hola gente cita youtube como están si más o menos un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar a solucionar un problemita que ando teniendo con el ISAC tengo a ver si se ve acá tengo repentance bueno básicamente es un bug de al iniciar el juego no vamos a dar a jugar y ahora van a ver cuando entremos que aquí entramos al juego normalmente le damos a start y bueno apretó un archivo como ir al 2 pasa en cualquier archivo de guardado vamos acá que vamos a hacer una nueva partida por ejemplo con la ISAC en modo normal ok vamos a entrar y como verán se crashea ok este bug solo pasa en el modo normal si entramos a codicia por ejemplo no pasa se suele un error del modo normal del juego y que vean otra vez vamos a ir por ejemplo a otro archivo de guardado no es vamos a ir al 3 por ejemplo vamos a la nueva partida en modo normal y vamos a darle enter y verán que pasa exactamente lo mismo así que ahora a continuación les voy a enseñar cómo solucionar este problema ok gente lo que vamos a hacer a continuación es venir a nuestra carpeta donde tengamos instalado steam que hay steam library yo en este caso lo tengo en el disco D ustedes lo podrían tener en el disco C por ejemplo ok entramos acá steam library steam apps common y buscamos nuestro juego en este caso the beginning of Isaac Rebirth y agarramos y eliminamos la carpeta de mods ok primero vamos a hacer esto eliminamos la carpeta de mods ok una vez eliminamos la carpeta de mods venimos a steam y desinstalamos el the beginning of Isaac y lo volvemos a instalar ok esto lo voy a volver a instalar en el mismo lugar ok una vez reinstalado el juego nuevamente venimos a como ven yo lo tengo instalado o no vamos a la carpeta de mods y nos fijamos la carpeta perdón del the beginning of Isaac y nos fijamos si está la carpeta de mods en caso de que esté lo desinstalamos o no la eliminamos y ahora vamos a ir acá a documentos donde sea que tenga la carpeta de documentos y vamos a ir a la carpeta que dice my games y vamos a ir a beginning of Isaac Rebirth y aquí vamos a ir a options.ini le damos segundo clic y abrir con bloc de notas vamos a una vez bueno aquí lo tenemos ok aquí vamos a ir a enable mods y vamos a ponerle en cero ok como vemos ese valor a cero si esto no funciona lo que pueden hacer también es ir a esta parte de steam cloud y ponerlo a cero yo en este caso lo voy a dejar así y vamos a darle a guardar y listo y ahora vamos al Isaac vamos a ir a la carpeta de la Isaac nuevamente y aquí vamos a darle a ejecutar como administrador ok volvemos a entrar vamos archivo 1 nueva partida y a normal y como ven ahora está funcionando perfectamente ya les digo que si no les anda por ahí poniéndolo de steam cloud a cero y nada si les sirvió el tutorial gente dejen su like su comentario me ayuda muchísimo y si se pueden suscribir perfecto necesito muchos subs así que si me ayudan sería de maravilla así que nada acá lo dejamos espero que les haya servido el tutorial y ya saben cualquier cosa comentan acá abajo en los comentarios y veré si les puedo ayudar hasta otra bye